Esa es buena pregunta, Karina Conce. ¿Por qué se festeja más el de la mamá que el del papá? Aquí en México, así es. Y aquí en California o en Estados Unidos también, hija. En Día de la Madre no puedes encontrar un restaurante. El Día del Papá, una carne asada que él tiene que cocinar. Eso es lo que dice Abel. Me hacen una carne asada y yo tengo que cocinar la carne asada. Y tienen que comprar la cerveza y todo. Igual que cuando nace un chamaco, hacen su fiesta. Que vamos a celebrar que nació el niño fulano. Y se ponen bien pedos ahí con un montón de six packs y vino y tequila y todo. Y el chamaco chillando por allá. Gracias. ¿Qué harías o seguirías queriendo de la misma manera a Don Pedro si te enteras que no es tu papá? Obviamente es, pero si te llegaras a enterar ahorita. No, a veces no es tan obvio. Juegan tanto conmigo que sí, que no, que a veces digo... A veces se parece mucho. Pero no, él es ya es mi dad. ¿Ustedes creen que Doña Rosa considera a Don Pedro un buen padre? Sí. ¿Siempre lo ha dicho? Sí, mi mamá ha seguido separar eso. Y nosotros también lo supimos que es... Pero entre tú y ella ya ves cómo me tratan. Al ratito vamos a hacer controversia ahí, Don Pedro. Mírelo. Yo quiero estar en mi casa. Yo no le quiero dar lata a nadie. Me la paso muy a gusto, hijo. ¿Va a decir que está en la casa de verdad? ¿A dónde? Al Hong Kong. Es que esa es su casa. No se les olvide dedicarle esa canción que canta su amigo Pedro Rivera, el hombre que más te amó. No se olviden del verso que va en el centro. Allá en tus años de infarcia, yo en mis brazos te arrullé. Cuando a la tumba me lleves en tu hombro, hijo, esa vez pagarás conmigo las mil que yo te cargué. Fíjese que ese yo creo que te llega en el mero corazón porque como tu papá siempre te cargaba cuando llegabas y todo eso. Y luego ya lo llevas tú cargado. Yo creo que se va a sentir bien gacho. Y eso, Rosy, de padre que ahorita puso alguien, padre que cría y padre del que vienes, ¿no? ¿Qué harías o seguirías queriendo de la misma manera a don Pedro si te enteras que no es tu papá? Obviamente es, pero si te llegaras a enterar ahorita. No, a veces no es tan obvio. Juegan tanto conmigo que sí, que no, que a veces digo, a ver, ya, ¿qué onda? No, pero sí te parecen mucho. Pero no, él ya es mi padre. Si acaso hay otro señor allá, no, no. Mi papá es mi papá porque él me tuvo la paciencia, él me dio la disciplina, él me dio todas las enseñanzas, el amor. Y al otro que apareció diciendo que es tu papá y que te compruebe y todo, ¿le darías la oportunidad? A los 40 años, si acaso hubiera otro, quisiera solamente saber como su historia médica. O sea, ¿qué onda contigo, con tu familia? ¿No le faltaría el respeto? No creo que necesito una relación con él. Pues ya tengo mi edad. Pero si lo quisiera conocer para ver, pues... No le haría de negocios, a ver, ¿qué onda? ¿Cuánto tienes? A ver si me convienes como papá o no. No tiene un estudio San Ángel. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Hay muchos papás que se alejan de los hijos, de matrimonio y todo, y se van a disfrutar con los de 20, algo así, ¿no? Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Y les va muy mal en la vida y regresan y perdón a mi hija y todo eso. Sí, ese es algo, es un tema muy importante que pasa muy seguido. Yo conozco a alguien que está pasando eso con su papá. O sea, se separaron, él casi nunca estuvo en su vida, nunca, ¿verdad? Llega años después y está sufriendo una enfermedad y la hija lo está cuidando. Y digo, wow, qué amor, qué amor y qué valor de todavía cuidarlo, de estar con él, de perdonarlo. Y él, o sea, él tuvo sus errores y ahora está arrepentido y, pues sí, lo está disfrutando. Esa muchacha va a ser bendecida por Dios. Y es que, como muchas personas que agarramos y mantenemos y hacemos crecer un odio sobre el papá, que cuando él regresa ya nadie lo quiere aceptar, ya no lo quiere ver. Pues está muy mal que agarres odio por consejos de otras personas. No, no, de ti mismo, que tú dices, no, qué malo fue y se fue y todo eso. Pero lo que está diciendo Rosy, wow, es duro que alguien lo haga. ¿Ustedes creen que Doña Rosa considera a Don Pedro un buen padre? Creo que es muy obvio que sí. Sí, siempre lo ha dicho. Sí, mi mamá ha seguido separar eso y nosotros también lo supimos que es... Pero entre tú y ella ya ves cómo me tratan. Al ratito vamos a hacer controversia ahí, Don Pedro. Mírelo. Pero yo les digo que si me van a echar flores, écheme flores a mí, no a Rosa. Porque ya ven cómo me tiran las gordas y me da el bistec quemado y me da el pollo quemado, todo. No solo da quemado. Es que a usted le gusta doradito, Don Pedro. Oye, ¿se celebrará el Día del Padre en todos los países igual o no? Sí, a lo mejor sí. ¿El qué? El Día del Padre. ¿Qué tiene? ¿Se celebrará en todos los países igual? Sí, en la tercera semana del mes. Tercera, ok. Igual, ¿no? Como el Día de la Madre, aquí se celebra el primer domingo. En México es el 10 de mayo. El 10 de mayo. Caiga donde caiga el 10 de mayo. Y aquí en Estados Unidos es el primer domingo. No entiendo. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde quieres ir para favor de... Yo quiero estar en mi casa, yo no le quiero dar lata a nadie, me la paso muy a gusto, hijo. ¿Va a decir que está en mi casa y va a ir a Hong Kong? ¿A dónde? Al Hong Kong. Es que ese es su casa. Ahí es el daddy. Entra, entra en las rosas y dice, ya llegó el daddy. David, no hablas de don Pedro, dice. Que llega usted ahí a Hong Kong y le dicen, lo de siempre, don Pedro. Lo de siempre. Ese es un verdadero hombre. Judith América de Hermosillo dice, yo he tenido una relación un poco difícil con mi papá, pero igual lo amo y es un hombre muy, muy trabajador. Ah, bueno, pues eso es lo que te debe de importar mucho, Judith, que es tu papá y que trabaja bastante. Y que todavía hay mucho tiempo para remendar y esa relación. Ahorita estás jovencita y tal vez no entiendes mucho a tu papá, pero uno cuando tiene hijos los empieza a entender. No solo a la mamá, al papá también. De que es difícil criar a un hijo o a una jovencita y a veces tienen que ser duro con uno. Y eso luego sale siendo una bendición. Uno recapacita y dice, ah, pues qué bueno que no me dejó ir a la fiesta o que me decía que tenía un horario para llegar a la casa. Es para nuestro bien. No se les olvide dedicarle esa canción que canta su amigo Pedro Rivera, el hombre que más te amó. No se olviden del verso que va en el centro. Allá en tus años de infancia, yo en mis brazos te arrullé. Cuando a la tumba me lleves en tu hombro, hijo, esa vez pagarás conmigo las mil que yo te cargué. Fíjese que ese, 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 yo creo que te llega en el mero corazón porque como tu papá siempre te cargaba cuando llegabas y todo eso. Y luego ya lo llevas tú cargado. Ah, no. Yo creo que se debe sentir bien gacho, ¿no? Y eso lo escribió usted ya. Sí, mi hijo. Ya lo registraste, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, me estoy imaginando lo que usted estaba sintiendo cuando escribió ese verso. ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca. Bueno, cuando recién sacamos la canción, cada vez que lo oía me ponía a llorar yo mismo. Y siempre me ponía a llorar, siempre. Y ahorita ya casi no la oigo, pero sí es un tema muy bonito para el papá, para la gente que quiere a su padre. Y celebren a su papá igual que a la mamá. Pero usted no quiere salir, mi mamá sí quiere que la llevemos a comer y le demos un regalo y usted no quiere. No, 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 tu madre nada más quiere ir al casino. Dice, dice, nomás nos ven como cajero automático y donde quiera ver lo mismo, pero para el día de la madre, ay sí, mami, mami. No, 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 bueno, sí. Bueno, ahí están hablando de Juan Carlos. ¡Oh, chau, Juan Carlos! Cada domingo me pedía su... ¿Usted era el ATM? Sí, me pedía su domingo todo el tiempo. Y luego ya después no quería venir a verme. No, 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 mejor sácame una tarjeta y me depositas. ¡Ding! Yo no te dije eso. No, yo no te dije eso. Entonces, ¿ciera tu cajero automático? Sí, mi papá es tu ATM. ¡Oh, my God! ¿No me preguntaste un día, apá, ¿por qué no me sacas una tarjeta en el Banco de América y así me lo depositas? ¡Ya, ya, no digas nada! ¡Ya, ya nos exhibiste! ¿Y luego no te regañaba cada rato que te pasabas? Me pasé como menos de... Menos de... Cien veces. ¡Ah! Menos de diez veces. ¡Un precio razonable! Si mi papá hubiera sido el mismo hombre de hace quince años, ya te hubiera corrido. Tengo miedo. Tengo miedo. Pues, ¿no se acuerda que corrió a Juan? Y a Brenda. ¿Sí? Y a Brenda el mismo día. Y vete con tu esposo. No sé qué había hecho mal Brenda, pero Juan... Juan lo corrieron y con todo y esposa. ¡Adiós! Oye, entonces usted, don Pedro, sí ha sido un poquito duro con ellos, ¿verdad? Bueno, fíjate al haber corrido a Juan con todo y mujer. Ahí trabajaban los dos. Trabajaron como dos semanas, ¿eh? ¿No duraron dos semanas? Juan hizo un error así medio, pues sí. Fuerte. Sí entiendo, pues sí. Pero Brenda no sé por qué. ¿Por qué era la cosa? Por casarse con él. No podría ser muy inteligente si se había casado con un burro, eso. Y luego... Casa otro, casa otro burro. Burro, hijuela. Oh, esa era una vez cuando... En Amazon, ¿verdad? Sí, sí, compré una vez la suscripción de un año. De un año. Y se me olvidó cancelarlo. Y llegó el pago, porque siempre tenía como unos 100, 200 dólares en una cuenta, por si acaso necesitaba algo. ¿Ya te depositaba dinero? No, ya valió mal. Como, sí. Eso nunca sucedió con nosotros. Mejor cambiar el tema, Juan Carlos. Ahorita no sé cómo me estoy yendo. Porque tú tienes tarjeta ya. No. ¿Y Juan? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. No sé. Ayer fuimos a Home Depot y compramos pintura y no sé si pagó con cuál tarjeta, no me fijé. Ya me estoy poniendo nervio. Pero sí compramos un Snicker. Pase a mí. Lo me va a castigar a mí, el liar es. El liar. Sí, por los Snickers. Se fijan, se fijan ahí. ¿Cómo se llama la canción? ¿Por qué fuiste a desayunar a tal parte? La canción se llama El Padre, El Hombre. El Hombre que Más Te Amó. Pero pónganle El Hombre que Más Te Amó y luego lo ponen Pedro Rivera, porque luego sale primero Vicente y Lalo Mora. Pero no está igual con Vicente. Todo respeto a Vicente y pues Lalo Mora ni se diga, porque ahí hay un poco de celo. Pero mi papá la canta mejor. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Así es de que, así es de que... Y el video... ¿Cuál era el punto de Juan Carlos ahorita que estábamos hablando? Regañarme. Sí, de que él se sobrepasaba. Se sobrepasaba. La cuenta del banco. Oh, que estaban hablando que nada más lo quieren a uno como cajera automático. Exacto. El tienen. Es por eso que... A los papis. Parece que lo llamaron, yo no lo llamé, pero él vino y se sentó aquí. Burro, hijo de la... Mire, Yola García dice que él es cristiana, pero que ese canto le gusta mucho y la hace llorar. Yola, no eres la única. Muchos de mis seguidores que son cristianos y hombres me dicen, esa canción siempre me hace llorar. Quisiera tener a mi papá para dedicársela. Varios han dicho lo mismo. Y hazlo. Ahora que tu papi está en vida, aunque tal vez no sea una música cristiana. Hay mucha música que no es cristiana, pero que aún llega al corazón. Da un mensaje muy bonito y úsala tal vez para poder conectarte con tu papá. Ay, qué bonito. Ay, yo pasé lo mismo que tú, pero yo me apegué más a mi papá sin decir nada. Ah, qué bueno. Hasta la fecha de lo que pasé, pero sentía que me protegía mi padre. Lo amo tanto. Un beso. Felicidades, Celia. Me alegra mucho. Ella no se alejó de su papá viviendo lo mismo. Y eso, eso es algo que yo quisiera haber hecho. Y muy, muy bien de tu parte. Un rato más te encontré de tu papá. T recuerdo. La fecha de la fecha. Un rato más te encontré de tu papá.